señores y hablando del cárcel que todavía está muy su vida no todavía me están tirando 20 todavía me está tirando gente ahí que no están viendo en la plataforma de arcángel una plataforma muy vista a nivel mundial están los dos sobrosos y usted puede entrar ahora mismo al interés de arcángel y usted no va a ver ahí con nosotros nos vaciamos la tiradera alcángel le envía contundente mensaje al equipo de trabajo día 9 veamos las declaraciones verdad no existe una persona cuerda al lado de ese cabrón que le quite el teléfono no existe porque ustedes todos son unos chiles libres no existe un pana de verdad que le diga mera brother vamos a analizar vamos a respirar vamos a cogerlo suave no existe todos ustedes chorro de mamones yo le tenía respeto a dos o tres pero ustedes hay que sacarlos también a ver si quieren bailar con el trompo quieren bailar en la casa el trompo vengan para acá vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas si ustedes también salieran pero por eso es que el hombre va a pasar toda la vergüenza porque los que lo ayudan también son mediocres para que sepa que se puede esperar bueno ahí está arcángel le envía ese contundente mensaje anuel que se ponga la pila que deje de estar bloqueando y haciéndola y roche ahora se han cogido la demanda de hacer en vivo lo que más en en vivo vamos vamos a tener que a lo en vivo montaño una pita a ver si sale algo de ahí porque ellos haya que ellos quieren hacer la tiradera en vivo y que lo que está pasando será pero el respeto al ram mira había químico que ese tema no está aquí vela vía químico que le hizo una tiradera bien dura a a my towers por una vaina personal se fue un desagüe personal porque al químico químico invertió un dinero en un proyecto que nunca salió y eso que ya entienden entonces en un proyecto con my towers en 20 o 60 mil dólares y el proyecto nunca salió esto es un dinero que se pierde tú sabes el químico una gente que no está qué es entonces como iba diciendo es un dinero que no está y pero a que venga a que vengo el tema con químico que químico mira como químico lo hizo sea una tiradera en rap durísima eso de veras de cerrochi me entiende de una vez representada un rap una vaina dura me entiende anuel quedadísimo este sector tigre como un en vivo una vaina que ellos son lo que marca lo que lo que más dan golpes yo yo digo pero ven acá y qué es lo que dice anuel por eso que ellos que da galletas que cuando yo te va te voy a galletear cada uno más que se cree duro de matalle yo no entiendo siempre cuando se mete esa vaina lo que le da para lo que le da como que nunca muere me da risa que dice no porque acá está empatillado lo que está en perica y al otro y él no se ve en frente alineado está en frente alineado porque es lo que te digo está loquísimo porque está viendo la y cuando el cárcel responde bien normal si está en tantas vueltas cuyera tuviste de perfil que ni siquiera me la ven a la cámara o sea no es la vuelta el pasillo entero yo lo conozco el pasillo entero al rato enfoca una cosa y sigue ni se entiende anuel hizo un tour por la casa un maratón camino en la casa pero si yo no entendí nada de lo que decía nada de lo que tú pones a ver yo vigente no sé tú te pones a ver canciones de anuel de cuando salió y todo era sino mentira a mí me gustaba muchísimas canciones cuando salió en este tiempo y él no se escuchaba ya no se escucha como yo cuando tengo gripe pero más ñato madre no se entiende porque es a sí mismo o sea y no solamente uno incluso fans de ellos conscientes fans de anuel que son conscientes no los otros que son loquísimos y guay se dieron cuenta de que no está de nada no estaba entonces la forma en la cual quiere defender y decir que él es que está bien nosotros no lo que está mal creo que no lo está ayudando de hacer eso en vivo y de una manera donde se ve claramente que está medio este utilizando estos tipos de vicios para llamar la atención si no está adelgando mucho no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de anuel y cuando va a tirar la otra tiradera nunca si duramos cuatro duramos porque duramos es lo que tú dices antes hora de una vez para medir a ti le daba más duro pero es como que él empezó con una canción de la de porque fulana me dijo y que yo que después no se no me dio más nada de ahí qué te opinas mi amor ya no es una basura y más después que se metió con el alfa estamos que ya los dominicanos con él no el alfa tiene que tirar también y no estamos que ya porque eso diga estamos pillados con el alfa tiene uno de los de los escritores más duros de este país a su lado llama kiko el creyce el creyce ponte aquí contigo ayer así claro iguales también iguales del coro de la bien yo no esté loco el que siempre andaba con el equipo creyce y sabe que andaba con este niño y el cabello verde hasta y que se atreva como que dijo en el icono alofo que que iba por jayos aunque a ver y que a la gringa en cincinnati para acá todo lo que te encantan y no